Vacaciones de invierno en Quilmes. Vení a divertirte al Teatro Municipal. 11 elencos, 3 funciones diarias todos los días y en la Casa de la Cultura, la Guerra de los Yacarés. Del lunes 15 al viernes 26 a las 16. También te esperamos en los museos de Quilmes y en los CICS de los barrios. Consultá la programación y cómo retirar las entradas en www.quilmes.gov.ar